A todos, excelentísimas y dignísimas autoridades, queridos amigos, queridos estudiantes, queridos doctores, mi intervención tiene que empezar como empiezan las intervenciones en actos de extra naturaleza, es expresando gratitud. Quiero agradecer de corazón a todos los que han hecho posible mi presencia aquí entre ustedes y que ha hecho posible este reencuentro con mi tierra, con mis amigos, con mi familia y sobre todo con una universidad pujante que estoy absolutamente convencido que con el paso del tiempo ocupará el lugar que se merece en el ámbito académico. Yo tengo que sustraerme a la tentación de hacer una enumeración nominal de todos y cada uno de los agradecimientos a todas aquellas autoridades y amigos que han venido hoy aquí. Sé que es viernes, sé que dentro de poco es la hora de la diáspora, sé que es la hora del aperitivo, pero yo sería un ingrato si no mencionara a una persona que está ahí, que ocupa la cuarta fila y que es Vicente Garrido. Tengo que nombrarlo porque nada de lo que ha pasado en mi vida profesional habría sido posible sin su ayuda. Él fue mi preparador, él me aguantó durante el tiempo que yo dediqué a mi preparación de las oposiciones y por eso siempre que estoy en un acto de estas características y él se encuentra ahí, pues tengo una obligación personal, afectiva de dejar constancia de mi gratitud. Y esta es una oportunidad, así que muchísimas gracias Vicente por estar aquí y en definitiva por todo lo que has hecho. Hace unas semanas me llamó Ángel Ferrera, me planteó la posibilidad de venir y yo, en fin, pensaba que podía estar encantado entre todos ustedes y me sugirió la posibilidad de dar, en fin, la lección inaugural, más o menos con una duración de en torno a 30 minutos y bueno, le dije que sí y a la hora de escoger el tema, a la hora de dirigirme a todos ustedes, yo partía de dos presupuestos que son presupuestos metodológicos. ¿Cuáles son estos presupuestos? Primero lo que creo que tiene que hacer cualquiera que asuma el honroso honor de ser quien da la primera lección inaugural, tiene que respetar los derechos constitucionales del auditorio. Entre los derechos constitucionales del auditorio se incluye los constitucionalistas no le han dado la atención que se merece, que es el derecho a la desconexión personal. ¿En qué consiste ese derecho a la desconexión personal? Pues mire, es muy fácil de ejercer, se mira al ponente, da la impresión de que se está atendiendo y uno ha empezado a desconectar desde las primeras palabras de agradecimiento. Yo reconozco su derecho a la desconexión, incluso podríamos hablar del derecho a la deserción, pero en fin, espero que ese derecho, si alguno decide ejercitarlo, sea hecho efectivo de una forma más o menos discreta. Bien, también me planteaba a la hora de escoger el tema, la necesidad de, en fin, de escoger algo que pudiera suscitar su interés. Yo sé que es muy difícil motivar el interés en temas de carácter jurídico, pero dije, bueno, vamos a intentar abordar algo que tenga... Antes, Ángel Ferreras ha hablado de la inteligencia artificial, vamos a intentar algo que tenga cierta novedad, que, en fin, que desborde de lo que son las categorías históricas, que si la negocia, que si el asesinato, que si el hurto, que si el robo. Y digo, vamos a escoger un tema que tenga, pues, un verdadero interés y, sobre todo, en una universidad de estas características, que es una universidad con vocación de modernidad. Entonces, me planteé la posibilidad de hacer un recorrido entre esos distintos temas y dije, hombre, podríamos hablar de las implicaciones jurídicas del genoma. Y dije, hombre, esto es demasiada vanguardia. Yo estoy seguro que al vicepresidente Román Rodríguez, en su condición de médico, pues, igual hasta le interesaba y hasta la seguía. Por cierto, me resisto y me sustraigo, no me puedo sustraer, mejor dicho, a la oportunidad que me da decir que al vicepresidente Román Rodríguez lo he tenido durante años en la orla de mi hermano, que estaba colgada en mi habitación, porque es de la misma promoción de medicina, y he seguido toda su trayectoria sabiendo que, en fin, que en mi habitación estaba la fotografía de cuando el vicepresidente Román era un hombre joven, soltero y hasta guapo. Pero, en fin, en cualquier caso, en cualquier caso, también su presencia, pues, le da relieve institucional a este acto y todo hay que subrayarlo. Una vez que hemos descartado el genoma, podríamos plantearnos, hombre, ¿por qué no hablamos de los derechos del ser clonado? Esto ya se está estudiando en los sistemas jurídicos. Pero, claro, para hablar de los derechos del ser clonado hay que superar el estremecimiento que te produce pensar que en un futuro puede haber esos épsilons clonados y que en un momento determinado puedan hasta reivindicar el derecho a su propia mismidad, en el sentido Bergsoniano del término, frente a lo que es el tronco genético del que procede. Esto provoca escalofrío. Y dije, bueno, si lo del genoma es de vanguardia, esto ya, estoy seguro que igual hasta el vicepresidente tampoco lo entendía. Entonces dije, bueno, vamos a escoger otro tema. Y viendo lo que hoy es, en fin, lo que son los bloques sistemáticos que interesan a los juristas, a los juristas de vanguardia, pues me planteé la posibilidad de hablar de la responsabilidad penal de los robots. Y dije, bueno, este hombre ha enloquecido. Bueno, pues no es que haya enloquecido. Se está estudiando la responsabilidad penal de los robots cuando la inteligencia artificial ya no se pone al servicio de aquello para lo que ha sido programado. O igual sí. Y precisamente como se pone al servicio de aquello para lo que ha sido programado, pues se puede generar una responsabilidad penal que los juristas estoy seguro que discutirían, como está pasando ahora con la persona jurídica, si es una responsabilidad por el hecho propio o es una responsabilidad por la manipulación que haya podido protagonizar el programado. Yo, la verdad que, en un ejercicio de modestia intelectual, pues dije, no, ninguno de estos temas creo que se puede abordar con solvencia por el ponente y menos en 30 minutos. Entonces dije, bueno, vamos a intentar hablar y además con la brevedad que impone un acto de estas características y, como he dicho antes, el respeto a sus derechos constitucionales. Vamos a intentar hablar de lo que sería la incorporación al proceso penal de los datos que ofrece, por ejemplo, un GPS. Miren, hasta hace muy poco, concretamente hasta el año 1988, había un precepto en la ley de enjuiciamiento criminal que era el artículo 579. Este artículo permitía a un juez que estuviera investigando un delito acordar la interceptación de las comunicaciones postales y telegráficas. Comunicaciones postales y telegráficas. Esto estuvo vigente hasta el año 1988. Ya saben ustedes que la ley de enjuiciamiento criminal española la hizo hace mucho más de un siglo, un eminente jurista que muchos piensan que en realidad es simplemente el nombre de una estación de metro en Madrid. Se llama don Manuel Alonso Martínez. Bueno, pues don Manuel Alonso Martínez, que fue un ministro de justicia bajo cuyo mandato se elaboró la ley de enjuiciamiento criminal. La única posibilidad de comunicación que concebía era la comunicación postal o telegráfica. Yo estoy seguro que si preguntamos aquí a las nuevas generaciones, ¿quién ha escrito alguna vez una carta? ¿Quién ha puesto alguna vez un telegrama? Imaginar, pensar por un momento que los delincuentes se comunican mediante telegramas o se comunican mediante cartas es situarnos casi casi en una sociedad presidida por el atavismo y que no tendría ningún sentido. Hoy la delincuencia hace gala, hace uso de esos medios tecnológicos que tanta ventaja proporciona en las relaciones productivas, antes lo ha apuntado en su intervención el presidente Ferreras, pero también ofrece un escenario estupendo para la comisión de hechos ilícitos. Entonces, allá por el año 1988, fíjese, 1988, se aprobó una ley orgánica, la ley orgánica 4 barra 1988, porque se entendía que, hombre, había que hablar también de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, porque ya los delincuentes, cuando había que, por ejemplo, traer algún producto de distribución clandestina de algún país centroamericano, pues se comunicaban por teléfono. ¿Cuál fue el problema? Que en 1988, aquello sirvió para dar cobertura jurídica a algo que era muy reducido. El juez podrá interceptar las comunicaciones postales o telegráficas. Pero, claro, inmediatamente surgieron los problemas. Mire, es que nos estamos encontrando con que una determinada organización se comunica por correo electrónico. Claro, el juez iba al índice de la ley del juiciamiento criminal, buscaba correo electrónico y decía, ¿y esto cómo se intercepta? Entonces, alguno le decía, muy fácil, el correo electrónico es correo, al fin y al cabo es correo. Luego hay unos preceptos ahí, en los artículos 586 y siguientes de la ley del juiciamiento criminal, que ya te dicen cómo puedes interceptar el correo. Pero, claro, el juez, hombre, pero esto no lleva sello, ¿eh? Y esto no lleva la apertura de sobres que contemplaba la ley del juiciamiento criminal. Esto parece más electrónico que correo. ¿Qué hacemos? Pero, claro, el problema no era ese. El problema era que, de repente, la policía, en la investigación de un determinado hecho punible, decía, mire, señoría, la clave de este grupo terrorista está en un chat clandestino que se sigue en Facebook con un nombre aparente. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo ha dicho usted? ¿Que se sigue dónde? En un chat. ¿Y qué es exactamente un chat? Bueno, es un espacio cerrado, pero yo me puedo incorporar al chat pidiendo permiso, sin pedir permiso. Bueno, depende del chat. Hay chat abierto, hay chat cerrado. Ah, mire, y además hay otro problema. Hemos descubierto por un dron que en esa casa, porque lo hemos visto desde la ventana, en esa casa se distribuye clandestinamente droga. Dices, ¿y cómo lo han visto? Por un dron. ¿Y cómo se intercepta o cómo se incorporan, cómo se incorporan las imágenes que puede aportar un dron a un proceso penal? Todo eran problemas y a todo esto el único precepto del que disponía el juez de instrucción o fiscal era ese artículo 579 que estaba afectado de esto que los empresarios llaman la obsolescencia técnica. Solo se hablaba de teléfono, solo se hablaba de telegramas y solo se hablaba de cartas. Bueno, pues ese era el estado en el que nos encontramos y normalmente el legislador español, ¿dónde estaba? Pues estaba, en fin, que nadie me interprete como una crítica, estaba instalado esa molicie institucional que da no tocar, no tocar aquello que, en fin, que tampoco plantea mucho problema ni desde una perspectiva electoral, tampoco, en fin, tampoco parece muy necesario. Pero claro, resulta que de repente hay una sentencia del Tribunal Constitucional que fue la sentencia 145-2014. Yo les recomiendo su lectura, sobre todo para aquellos que puedan tener algún problema de insomnio, porque esta sentencia 145-2014, digo de insomnio porque la leerán con entusiasmo y luego, en fin, vendrá la relajación que viene a la tarea que exige dedicación y fuerza. Bien, esta sentencia contempló un supuesto especialmente llamativo. Miren, un sospechoso de asesinato fue detenido por la policía. Había indicios, pero no se sabía exactamente si la carga probatoria iba a permitir esclarecer ese hecho y, en fin, quería atribuirle la autoría del asesinato a esta persona. Entonces, la policía le sugirió al juez, mire, en el calabozo se va a encontrar con un amigo y estamos convencidos de que van a hablar acerca de los hechos que le estamos imputando a este señor. Incluso es posible que le diga dónde está el arma del delito. ¿Usted nos autoriza, señor juez, a poner un micrófono del calabozo? El juez, ¿qué dijo? Me voy al 579, ahí no habla de micrófono, no habla de calabozos, pero el micrófono se parece al teléfono, porque morfológicamente no, pero la conversación bidireccional es una conversación que, en lugar de producirse, en fin, con un receptor, se va a producir simplemente en presencia de esas dos personas. El juez lo autorizó. El juez lo autorizó y, efectivamente, fue especialmente fructífero lo que ahí se obtuvo. Se obtuvo una información que luego veremos que no fue indispensable, necesaria, determinante del pronunciamiento sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado. Pero fue una aportación indiciaria de gran modo. Bueno, el Tribunal Supremo, cuando la sala a la que yo pertenezco, que yo presido, en el momento en el que se conoció el recurso por parte del acusado, a la primera alegación que hubo de dar respuesta fue, oiga, se ha vulnerado en mi derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque yo soy, en ese momento, un sospechoso privado de libertad, pero sólo de libertad. Usted no me puede privar a mí, mediante la colocación subrepticia de un micrófono, de mi intimidad. Porque para privarme de mi intimidad, usted necesita una cobertura legal que no tiene. Porque el artículo 579 no habla absolutamente nada de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? El Tribunal Supremo, mi sala, respondió, mire, es cierto, no lo dije, pero mire, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario sí establecen una regulación detallada y exacta, detallada y exacta, de la interceptación de las comunicaciones de los presos. Y ahí se contempla la posibilidad de que esas comunicaciones sean interceptadas. El argumento que hizo el Tribunal Supremo es, si lo podemos hacer en una cárcel, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en un calabozo? Bueno, este argumento no convenció al Tribunal Constitucional, que entendió que la Ley Orgánica General Penitenciaria está para la regulación de la situación de los presos penados privativos de libertad y, sin embargo, la Ley Orgánica General Penitenciaria es la que regula la investigación de los delitos. Claro, esto encendió las señales de alarma. De hecho, fíjense que muchos jueces de instrucción, se han dicho que 40, dieron un paso al frente y declararon la nulidad de diligencias que ya tenían acordadas de acuerdo con ese formato, que estaba validado por el Tribunal Supremo. De hecho, estoy seguro que todos conocen y se puede hablar de él, porque ya ha sido sentenciado, el asunto del asesinato de una niña adoptada de origen oriental, en el que padre y madre adoptantes comentaban algo en la cárcel, lo escuchamos todos en el telediario, no en la cárcel, en el depósito de la comisaría, en el depósito de detenidos y estaba siendo grabado. Bueno, pues también este juez de instrucción acordó la nulidad porque el Tribunal Constitucional había dicho que eso no se podía hacer sin una cobertura legal. Esto fue un primer aviso, pero de repente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó otra sentencia que provocó una sacudida conceptual en lo que es la tranquilidad, no ya solo de los juristas, sino también de los representantes políticos. Hay una sentencia que es la sentencia de 8 de abril de 2014, esta ya no es del Tribunal Constitucional, esta es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que planteaba el siguiente tema. Miren, esta sentencia, empiezo por el final, lo que hizo fue declarar la nulidad de una directiva. Era la directiva 24-2006 que obligaba a todas las operadoras, a todas las prestadoras de servicio en telefonía móvil a conservar los datos de localización, los datos que identifican a los interlocutores, la duración de cada llamada, el lugar exacto desde el que esa llamada se verifica. Todos los datos electrónicos generados a partir de la comunicación mediante telefonía móvil, tenían que ser custodiados por las operadoras durante un determinado periodo de tiempo. Esto había sido consecuencia de los atentados del 11M, de los atentados en Londres. Se precipitó la necesidad de que la policía pudiera tener acceso a esos datos personales, a esos datos personales que se derivan de nuestra conversación. Si ustedes ahora, en ese ejercicio del derecho a la desconexión, mandan un mensaje, saben perfectamente, incluso si hacen un FaceTime, saben hasta la cara de aburridos que pueden ustedes tener, porque ese dato de localización está ahí. Y la policía lo que tenía era a su disposición, a su disposición, todos esos datos durante un periodo en función de la naturaleza de los datos, entre seis meses y dos años. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Dice, mire usted, eso se puede hacer, se puede conservar para la investigación penal los datos electrónicos, los datos asociados a las comunicaciones telemáticas de carácter bidireccional. Usted puede hacerlo, pero tiene que hacerlo con otra directiva, no esta directiva 24-2006. Era un poco el planteamiento del Tribunal Constitucional respecto de nuestro artículo 579. Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, usted no puede considerar sospechosas a 200 millones de personas. Porque usted, cuando dice que va a conservar, a imponer el deber de conservar esos datos a 200 millones de personas, usted está creando una nube de sospechosos potenciales. Oiga, pero si son ciudadanos honrados. Bueno, pero igual algún día caen en el delito y ese día me interesa. Bueno, pues esta sentencia fue paralela a una serie de momentos, a una serie de hechos delictivos de gran trascendencia mediática en los que la importancia de los datos electrónicos fue decisiva. fue decisiva. Por poner otro ejemplo, ya sentenciado también en el Tribunal Supremo, el padre responsable del asesinato de dos de sus hijos. Bueno, pues cuando él decía que no estaba en el parque, su teléfono móvil decía que estaba en el parque. Cuando él decía que no estuvo en el lugar donde los niños fueran calcinados, su teléfono móvil decía que sí estaba en el momento en el que los niños y a la hora en el que los niños estaban siendo calcinados. Entonces, la importancia de esta sentencia, hoy en día les aseguro que es mucho más importante en numerosas ocasiones. No lo que se dice, sino a quién se lo dices y desde dónde se lo dices. Entonces, esos datos electrónicos forman parte del interés en una investigación penal de primer orden. Pero lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oiga, haga usted una directiva más acomodada a lo que es el círculo de derechos que proclama el patrimonio jurídico de la Declaración de Lisboa. No considere a todos los ciudadanos potenciales delincuentes. Establezca un sistema que seleccione esos datos. ¿Qué sucede con las comunicaciones del sospechoso con su abogado? Que igual interesa incluso que usted ponga algún límite a esas llamadas para que no se incorporen. Busque un modelo en el que se establezca incluso una autorización judicial para que la incorporación de esos datos al sumario sea siempre una incorporación tratada jurisdiccionalmente. Bueno, pues, ¿cuál era el problema? Porque no podrá decir, bueno, se declaró nula la directiva y a nosotros qué más nos da, qué nos importa. Bueno, el problema es que esa directiva 24 barra 2006 había sido otra fuerza en España con una ley que es la ley 25 2007. Y esa ley tenía por percha una directiva nula, declarada nula por el Tribunal de Justicia Europea. Esto provocó el pánico, porque había investigaciones con hechos especialmente sensibles que podían irse a... que podían ser frustradas como consecuencia, como consecuencia de este tipo de decisiones. Y es cuando el legislador español hace la ley 13 barra 2015. Y donde establece todo un mecanismo jurisdiccional de intromisión controlada y con presupuestos de duración que es lo que determina que hoy en día no faltan problemas, pero que hoy en día muchos de los problemas que se suscitaron por lo menos tengan una cobertura normativa, insisto, que tampoco es modélica, pero es que el artículo 579 de la ley de juiciamiento criminal no daba más de sí. Y entre todos los aspectos que se regulan en esa ley, en esa ley, que es la ley de juiciamiento criminal reformada por esa ley orgánica que acabo de mencionarles, en esos capítulos de la ley de juiciamiento criminal, que son los que siguen los artículos 588 bis y siguiente, en esos capítulos, en esos preceptos, se regula, por ejemplo, la capacidad que tiene la policía para esclavizar el ordenador de un sospechoso. Se regula la capacidad que tiene la policía para colocar un micrófono en un depósito de detenidos, para colocar un micrófono en un coche, para colocar un micrófono y hasta una cámara en un domicilio. Son muchas las posibilidades, son muchas las alternativas a la hora de exponer las novedades introducidas en materia de investigación tecnológica, pero yo me acerco ya al tramo final y me voy a limitar a hacer una mención a lo que puede considerarse especialmente llamativo, que es la incorporación de los datos que se derivan de un GPS. Ustedes saben que el GPS es un acrónimo, yo no lo pronuncio para no provocar la risotada en el auditorio, pero es algo así como el meridiano, la posición, el sistema de posición a través del meridiano de Gretz. Bien, ¿cuál es el problema? Saben ustedes que esto, con un margen de error de más o menos 12 centímetros, permite localizar a cualquier ciudadano que esté sometido a esta investigación por los datos de geolocalización. ¿Qué pasaba antes de esa reforma de 2015? La policía española no utilizaba GPS, sí lo utilizaba, sí lo utilizaba. ¿Y cómo lo hacía? Como siempre, con mucha profesionalidad y mucho cuidado. Pero ¿cómo se incorporaban al proceso penal esos datos? Bueno, pues el Tribunal Supremo en un principio sostuvo, veníamos sosteniendo, que los datos de GPS no necesitaban autorización judicial. ¿Por qué? El supuesto más extendido con el que nos enfrentábamos era el de una comunicación de la DEA, la Agencia Americana de la Droga, que le hacía a la policía española y le decía, mire usted, un buzo de la DEA ha adosado a la quilla de un barco que va a salir de no sé dónde, con dos toneladas de cocaína. La policía aquí seguía ya la ruta de ese barco y un día de luna llena, con un helicóptero silencioso, que los hay, con un helicóptero silencioso, se descolgaban los agentes en el barco que estaba siendo objeto de investigación, sorprendían a la tripulación y se hacían con la droga. La primera alegación que había ante el Tribunal Supremo era evidente y además esperable. Oiga, ¿quién ha autorizado a que todo nuestro viaje esté geolocalizado? Hombre, ha sido un buzo. Pero ¿y ese buzo tenía alguna autorización judicial? No, pero en los actos de cooperación jurisdiccional cada Estado está en condiciones de aprovechar lo que le aporta otro sin necesidad de exigir que eso se acomode a las normas españolas. Porque imaginen que nosotros condicionáramos las pruebas que nos da Francia a que, por ejemplo, nos lo diera un juez instructor cuando allí prácticamente, prácticamente ya no hay juez instructor. Sí hay, pero con un mínimo asuntos de presencia estadística. O en Italia, que no hay juez instructor, nos lo diera un fiscal. Claro, la idea de, mire, no podemos exigir que todo lo que va a producir efectos en nuestro sistema, que todo eso, todo eso esté ajustado a nuestras normas reguladoras. Pero claro, en este caso era un buzo, el que había adosado, adosado a la quilla el GPS. Bueno, cuando a nosotros se nos planteaba este problema, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? Bueno, el Tribunal Supremo lo que vino a decir es, mire usted, no ha habido vulneración del derecho a la intimidad porque el barco no tiene intimidad. El barco tiene eslora, tiene quilla, tiene proa, tiene popa, pero no tiene intimidad. Y a nosotros no nos interesa la intimidad del barco, nos interesa solamente saber dónde estaba geolocalizado ese barco. Bueno, pues esto determinó un cuerpo de jurisprudencia que hacía que superáramos esta exigencia, esta exigencia de que el buzo de la DEA, cuando adosa el GPS, pues pidiera autorización judicial al juez venezolano o al juez medio. Entonces, esta era la situación. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que se produjo, se dictó una sentencia por el Tribunal Supremo americano, que ya saben ustedes, en fin, el prestigio del Tribunal Supremo americano, que en un supuesto muy similar, no era un barco, era un coche, era un gran Cherokee, donde se había adosado un GPS para la investigación de un delito fiscal por el FBI. Bueno, pues un delito fiscal y otra serie de delitos de especial gravedad que justificaban la intervención del FBI. Bien, pues ¿qué fue lo que sucedió? El Tribunal Supremo americano exigió, incluso en esos casos, autorización judicial. Entonces, daba la impresión de que el legislador del año 2015, dice, hombre, ahora que los americanos, que son los grandes garantes de la intimidad, están exigiendo autorización judicial, esto de descolgarse con un precepto que no exige autorización judicial, no tiene mucho sentido. Entonces, ese precepto, ¿qué precepto es? Por si alguno tiene interés, que ya sé que no tiene interés en saberlo, pero bueno, es el 588-5B. Ya saben que nuestro Código Penal y la Ley de Concierto Penal están creciendo en horizontal, porque cada vez que se introduce una reforma para no cambiar toda la numeración, 588-BIS, 588-TER, 31, 4, quinquies, sexties, octies, o sea, esto es, yo me acuerdo siempre de los opositores, digo, pobrecillos. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, ahí en el artículo 588-5B, apartado B, se establece la necesidad de autorización judicial y se le pone un límite a la posibilidad, a la capacidad de la policía con autorización judicial para la utilización del GPS. Son tres meses prorrogables por periodos iguales hasta 18 meses. El problema que se nos está planteando ahora, y termino, es que sucede cuando el coche está parado una semana, se está produciendo, en fin, un transcurso del tiempo preclusivo y de validez y de legitimidad de esa medida, y sin embargo, no está siendo utilizado. Se están buscando fórmulas en las que se active o se desactive en función del momento en el que empieza a iniciarse un recorrido o un movimiento. Bien, yo antes aludí a los derechos constitucionales de este respetable auditorio. Hablé del derecho a la desconexión personal, que si lo han ejercido no se ha notado mucho. Bueno, ya por el fondo sí he visto alguno, pero bien, no es reprochable, no es reprochable. Bien, en cualquier caso, no solamente es el derecho a la desconexión personal, sino que saben ustedes que existe el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Si yo hablara un minuto más, estaría vulnerando esa prohibición de no someterles a tratos inhumanos. En consecuencia, muchas gracias por su atención y gracias de verdad. Aplausos 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 Aplausos